hola hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les hago este vídeo pequeñito simplemente para darles esta noticia importante para las personas que quieran estos productos y que tengan la tienda esta de dólar general estos productos los compré en la tienda de dólar general esos productos ya me habían dejado saber sobre los productos de san valentín estaban al 90% pero estos también están al 90% yo simplemente encontré de estas dos diferentes variedades ahorita les voy a mostrar a nada más les digo me encontré estos dos pero trataré de ir a otra tienda ya que me dejaron saber sobre hay más productos del 90% yo aquí en la tienda que llegué no los encontré corrí con la suerte de encontrar estos son como decoraciones para el hogar dice home hogar y básicamente lo que ustedes se tienen que basar la información que me dieron también a mí de buscar el diamante este color rojo el diamante color rojo básicamente van a ser como decoraciones para el hogar y tienen el 90% de descuento también lo que me dejaron saber que los cosas como para la escuela a los productos de la escuela como mochilas loncheras también están al 90% yo aquí en la tienda que llegué no había nada de sus productos así es que no se los puedo confirmar lo que sí les puedo confirmar son estos del diamante rojo que están al 90% ya lo he mencionado yo soy del estado de indiana déjenos saber si usted encontró y en qué estado encontró para así ayudarnos mutuamente también que más cosas obviamente lo de san valentín ya está al 90% todos los como los gifs de regalo las cajas de regalos ya están al 90% aquí como les digo no encontré nada pero es la primera tienda que voy también entonces yo compré estos esto el precio era de 5 dólares pagué 50 centavos por ellos de estos me traje 2 había más de estos pero como para qué quería tantos repetidos así es que nada más agarré 2 de estos de estos son como para guardarlos puede ponerlos en su oficina o algo para guardar algunos productos estos estaban a 3 dólares pagué 30 centavos por ellos por igual también tienen el diamante de color rojo el diamante de color rojo de estos encontré 2 y no están en un lugar en específico yo a estos de hecho me los encontré en el área de los bebés ahí estaban nada más tirados y estos me los encontré arriba arriba en los donde ponen las cosas arriba de los shelves estaban arriba yo no sé si los escondieron o porque los tenían ahí pero estos también diamante rojo por igual y estos otros de estos agarré 4 de estos son como unas flores como pueden ver el precio es de 10 dólares pagué un dólar por ellos de estos agarré 4 y es lo único que encontré yo en esa tienda como les digo trataré de ir a otra y les dejo saber si encuentro más espero encontrar lo de navidad perdón los de la escuela los útiles de la escuela esas cosas de la escuela me interesan a para ver si las encuentro les muestro mi a recibo miren aquí está el recibo un dólar por los que les mencioné de las flores un dólar 30 centavos por los esos de los lápiz para sostener los lápiz y 50 centavos por esos que dicen home pagué 560 más los impuestos por estos productos así es que traten de ir a la tienda si les interesan estos productos y si usted encontró cosas diferentes si usted me sigue en facebook estoy como ahorrando con pina compartan las fotos porque la verdad ayudan mucho las fotos ya que muchas cosas no están marcadas y como les digo así es la forma de que nos damos cuenta también otra cosa cuando le llegué al preguntar al cajero el precio de estos productos a le pregunté sobre la información que sabía de los útiles escolares y eso me dijo la verdad no sé no sé pero lo único que me dijo que las las del también son productos para el hogar son cosas para el hogar tienen un círculo de color morado dijo eso mañana se va a ir al 50 por ciento de descuento dije o yo pensé que al 90 mejor 90 se van si duran por ejemplo hasta el jueves se van también al 90 si es que hay que estar el pendiente me dice él que los cuando ellos cambian los precios en la tienda dólar general me dijo que cambiaban los precios los días martes y los días jueves así es que dijo es cuando bajamos los productos para estar al pendiente de eso también y bueno amigos disculpen que es el vídeo más largo de lo de lo que pensaba pero aquí está esta información déjenme saber cómo les fue y si encontraron algo gracias y que tenga un excelente día